Bueno Hernandito, lo invito a gozar y a parrandear Claro que si, vamos a gozar y a sanpedrear En las fiestas tradicionales, claro que si mi hermano En el espinal, por supuesto, eso ¡Que viva la alejía! Con gran sentimiento yo quiero expresar El amor que siento por ti, mi linda espinal Eres muy bonita, cuanto yo te quiero Tierra tan pujante con tus mitos y leyendas Tienes alma musical Y a comer tamal donde ni comedes ¡Pero que rico! Con gran emoción canto esta canción Que hice con el alma para ti, linda espinal Tierra de mi madre y de mis abuelos Así está el señora, alegre y coqueta Sangre de ibérico picao ¡Ay que rico! Es final, mi linda Juan ¡No te quiero! Este es mi espinal, alegre y festiva Tierra de bampos, pasillos y radeñas Pampos fiesteros, que todos bailamos Y arriba de caña, las fiestas se gozan más Tierra bendecida, fértil muy famosa Por sus tradiciones, su polvo y sus comidas Aquí nació el Bunde, Bunde de Castilla Hipno del Tolima, bella obra musical Y al mitológico, a tomar avenida sabrosa Rica la lechona y rico el tamal La sabrosa chicha, queremos probar El colchón de anchiras y los bizcochuelos Deliciosa avena se encuentra en el espinal El carimonada, también enrospado El malecón, un viudo de pescado Y la caimanera, hay que disfrutar De un sabroso baño, en el río de la Magdalena Reina la alegría, y se oye gritar ¡Y San Pedro! ¡Eres final! Reina la alegría, y se oye gritar ¡Y San Pedro! ¡Eres final! ¡Y San Pedro! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!